Desde Perú escuchan una propuesta de Canaco y el Tigre con Si te mueres mañana. Canaco y el Tigre quienes les han estado abriendo los conciertos a Cristina Rosendinge. Ándale, se nos andaba colando el audio. Recuerden que tenemos propuestas preparadas, varios bloques para que ustedes le den continuidad también a estos proyectos que van a estar sonando esta noche en Ahora es Cuando. Tenemos consejos y anécdotas de gente como Termo, Technicolor Fabric, Sharon Manette y Toreros Muertos y ya están afuera de la cabina de Rector 105 Les Voltage, nuestros invitados de esta noche en Ahora es Cuando ya en un par de minutitos nos van a estar acompañando y van a estar cotorreando con todos nosotros. Por lo pronto llegó el arranque del bloque musical de las propuestas que ustedes nos hacen llegar a este programa. Vamos a comenzar con Debo Ser Yo de Volviste, quienes ya nos están escribiendo acá en nuestro Twitter y también vamos a escuchar a Vin Furor, a quienes también nos han pedido a través de las redes sociales. Nos pidieron ahorita a través de Facebook. Entonces vamos con esto, se llama Debo Ser Yo de Volviste en Rector 105. ¡Gracias! 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 Debo Ser Yo de Volviste en Rector 105 ¡Gracias! Debo Ser Yo de Volviste en Rector 105 Quintia no, se me quiera todo rinchar, se me salió lastimar, porque sabemos lo que será, lo que será. Vosotros soy yo, seguirás todo mal, que me hay que cambiar todo para no ir hacia atrás. Yo no soy tú, yo no sé nada ya, no creí que todo pueda estallar. Y ahora que te tocaré, tu cuerpo no más feliz se ve. He pensado que sea así, me he pensado ser infeliz, tú ya sabes cuando fingí, ya no. Se me quiera todo rinchar, se me salió lastimar, porque sabemos lo que será, lo que será. He pensado que sea así, me he pensado ser infeliz, tú ya sabes cuando fingí. Quintia no, se me quiera todo rinchar, se me salió lastimar, porque sabemos lo que será, lo que será. Hashtag si tuviera una banda.